¡Suscríbete al canal! 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 Los hostiles están asegurados. Será difícil eliminar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Dámonos! 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 ¡Estoy cerca! ¡No puedes verme! ¡Dámonos! 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 Tengo el plano de esa comisaría. La sala de comunicaciones debería estar ahí delante. ¡Dámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay paz para los malvados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Dame! 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 ¡Están flanqueándonos! ¡Tenemos que salir de aquí! El equipo Bravo ha caído en combo ¡Ahí está! Buscad la consola Deberíamos poder usarla como nuestros ojos y oírla. ¡Presidenta, toma! ¡Está viva! Pero... Vimos cómo se la llevaban. Oímos el disparo, ¿cómo puede estar aquí? Vale. Nuestra misión era proteger a la presidenta, y parece que aún no ha acabado. Sigue viva, equipo bravo. Y está en este mismo edificio. Nuestros informes indican que un helicóptero Mordena no avanza a vuestra posición para intentar llevarla ante Mustavic. Tienes que llegar al tejado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atra vez a un canal! ¡Habar! ¡Dámosle! Están fraqueándonos, tenemos que salir de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo Bravo ha caído en com- 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ap neck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No hay paz para los malvados! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!